Papi te ves tímido, tu no te atreves Cuidao con mi fuego, por fa, no te quemes Tírame, 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 tírame Tíramelo Cómo lo mueve esa muchachota Matiéndole al limbo' a que se bota Y yo pues te voy aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Bra, bra, when I hit it from the side High speed, chase out, I-95 Uh, you don't come outside Soy una lloneja, mira como vuelo Ah, ah, ah No olvides, soy raperos que se han metido a camarero Ah, ah, ah Ah, ah